El Programa de Cultura del Agua de la Junta Municipal es el área que se encarga permanentemente de llevar la información del cuidado del vital líquido a todos los niños de nuestra ciudad. El pasado 17 de febrero se visitó la Escuela Primaria Guadalupe Uranga de Valverde, ubicada al sur de la ciudad. Esta institución lleva el nombre de una célebre maestra chihuahuense y cuenta ya con varias décadas de prestar sus servicios. La escuela cuenta con una infraestructura óptima para sus estudiantes y en la actualidad 157 niños realizan sus estudios aquí participando en actividades académicas y extracurriculares. Tenemos grandes logros, por ejemplo, nosotros hemos tenido por aquí el reconocimiento de la Escuela Libre de Violencia, en donde nosotros buscamos la manera en que los alumnos estén dotados de ciertas herramientas para su educación, competencias para la vida. También tenemos grandes participaciones, por ejemplo, como lo es el concurso de ajedrez, en donde nuestra niña Tania de sexto grado obtuvo un muy buen lugar y le dio el pase para la competencia regional. También tenemos la participación de los símbolos patrios del concurso de baile, donde vamos a ir a Azatebo el día de mañana, 18 de febrero. De febrero, ¿verdad? Y esperamos obtener un muy buen lugar porque los maestros tienen ese entusiasmo, ese optimismo y sobre todo, ¿verdad? Que tienen a un muy buen maestro de danza, el profesor Harry Emandes. Como parte de la visita de Cultura del Agua, los estudiantes reciben además un show de entretenimiento, por parte del Mago Fenic y sus trucos de magia, así como de la presentación de Gonti, la gotita mascota de la Junta de Aguas, que lleva regalos y sorpresas para los alumnos y los maestros de esta escuela. Así quedó concluida la visita de Cultura del Agua a la Escuela Primaria Guadalupe Uranga de Valverde. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento visita dos escuelas primarias por semana, así que espéranos próximamente. ¡Gracias!